Si gustas, con pocas servilletas, los puedes tomar de este lado. Gracias. Compré esta dona de maple. Hola chicos, ¿cómo estáis? El día de hoy, pues estamos aquí en Miguel Ángel de Quevedo. Nos encontramos en una callecita muy cerca de un lugar que se llama Dunkin' Donuts. Y pues bueno, como hemos estado documentando algunos lugares, la idea es pasar, ver el servicio, ver que venden y pues una visita más a la competencia. Acompáñenme. Hola, hola. Yo quiero algo frío. Tengo un poco desde el lado de mi cabello, cuando tengo los tocachillos. ¿Frappé? Sería eso. Quiero algo fresco. Serían estos. 3, 2, 3, 6, 6, 7, 8. Los rojos. Sí. ¿Tamaño, pollo? ¿Qué tamaño hay? Son envidias transparentes. El del medio. ¿Cómo se llama el del medio? Sería mediano. Mediano. ¿Algo más de lo que les voy a ayudar? ¿Pollo? No sé. ¿Algo que me recomiendes de aquí? La dona, la cola azul. La de una botella azul. La de maple. ¿Sería todo caballero? Sí, 66, por favor. De Marc. Marc, gracias. 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. No sabe mal de café, pero no sabe a chocolate blanco. Le hace falta como algo extra. No me queda claro lo de la crema batida. De repente no sé si es extra. No sé si me la están regalando. Entonces, pues de repente como que no hay mucha información de la parte de la gente que le toma la orden. Para la parte de la sugestiva. Pagamos $66 pesos. Bueno, $49 pesos de nuestro moca blanco. Y de nuestra adora son $17 pesos. Entonces, bueno, pues es una compra no muy elevada por el tamaño. Pero todavía el sabor yo creo que le falta un poco. Vamos a seguir entonces con nuestro camino. Gracias por acompañarnos en esta visita a Dunkin' Donuts. Bueno chicos, algo que vimos aquí en el Dunkin' Donuts es que tienen esta tarjetita. Tiene como función que nosotros compremos un latte y una dona. Compremos 7 veces este combo y al final nos va a regalar media docena de donas. Digo, la verdad es que sí te hacen consumir bastante. Pero pues bueno, es una tarjetita ahí para la gente que le gusta las vidas calientes. Como saben, nosotros tratamos de probar casi siempre frappés o bebidas frías. Pero pues también probar el café para compararlo. Pues bueno, esta es la tarjeta de promoción que tiene Dunkin' Donuts. Oigan, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Por seguirnos en las redes. Por darnos like. Nos vemos en un video más. ¡Auch! ¡Auch!